Por la computadora, porque estoy en la laptop y por ahí la cámara no es tan buena como la cámara de la computadora. Muy buenos días, doctor Julián. ¿Cómo estás, profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá continuamos con los trabajos. Empieza esta situación del programa de Semana Nacional de la Ciencia, con CITEC que nos está programando. Y vamos a hacer una serie de actividades. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuándo empieza la semana? A partir del mes de noviembre. Pero ya estamos programándolo, ¿no? Las actividades que vamos a desarrollar. ¿that está? Y Më Lína Performa undir uit hago júna akt ... ... ... ... ... Gracias. 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 Muy bien, creo que ya vamos a dar inicio. Gracias. 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 Ahí estamos. Entonces, muy buenos días con todos los presentes, señor vicerector, señores directores de las unidades de investigación de nuestra universidad, señores docentes, pobres estudiantes y personal administrativas. Tienen ustedes muy buenos días, mi estimado Josmel Pacheco, también expositor de esta mañana. Una vez más, nos encontramos reunidos en la aula virtual de la unidad de gestión de investigación para presenciar en esta oportunidad un tema de mucha importancia denominado Factorias Determinantes para Mejorar el Impacto Científico. Como es conocido de todos los que están participando en este evento, el vicerectorado de investigación de la UNAS a través de esta oficina viene desarrollando una serie de conferencias con relación al tema de investigación científica con el apoyo de MINEDO. Y en esta oportunidad continuamos con la participación del señor Magister Josmel Pacheco Mendoza, que es especialista en investigación para las universidades nacionales nacionales o estatales. En esta oportunidad va a presentar el tema de factores determinantes para mejorar el impacto científico que nos va a permitir en realidad identificar los factores que me va a permitir llegar adecuadamente publicar un trabajo de investigación, acceder a las mejores revistas, cuáles son los requisitos, el camino adecuado. Muchos docentes están a la expectativa y desarrollando su trabajo de investigación. En ese sentido, voy a dar pase al Magister Josmel Pacheco para que haga su presentación de este tema. esperamos que la presentación sea de mucha utilidad para todos los docentes o los participantes de esta conferencia. Adelante, me llamo Josmel Pacheco. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por la presentación. Sin más preámbulo, voy a pasar a compartir la pantalla. ¿Me confirman que se ve la pantalla? Sí, se ve, señor Josmel Pacheco. Adelante. Perfecto. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de factores determinantes para mejorar el impacto científico. Un poco a modo de introducción, la productividad de la investigación es una medida de los logros de un académico, de un docente en este caso, ¿no? Y es la característica que define a cualquier universidad, la universidad que hace investigación o que produce nuevo conocimiento. El número de publicaciones en revistas indizadas es el criterio más importante para evaluar la productividad y, sobre todo, el prestigio en la academia. Nosotros, como Perú, como país, estamos bien. O sea, tenemos una pendiente positiva, pero no nos comparamos todavía a Argentina, a Chile o a Colombia. Sin embargo, comparándonos con otros países como Ecuador, el cual nos pasaba mucho en temas de producción científica, desde el 2021 nosotros ya lo sobrepasamos, ¿no? Y esto puede ser producto de múltiples aspectos, ¿no? Políticas nacionales como la que tuvo Ecuador en el gobierno de Correa, o políticas actuales como las de bonificación, mejora de sueldos, entre otras cosas que se dan, o el tema de que se le está tomando mayor importancia la investigación en universidades públicas. Son múltiples factores los que influyen, ¿no? Por ejemplo, cuando comparamos universidades públicas con privadas, lamentablemente ahí sí las universidades públicas no están con la mejor figura, ¿no? Nos sobrepasan por más de 2.000 artículos si hablamos de producción de universidad privada versus pública. Eso hay que tomarlo en cuenta porque es un trabajo de todos y cada uno de nosotros. A ver, dentro de los factores que influyen en el desarrollo de la investigación, tenemos la preparación, o sea, el académico, todos tenemos maestría para ser docentes, el factor bibliográfico, fuentes de información, no solamente basarnos en tesis, el económico, inversión en preparación, o sea, estoy actualizándome en los cursos, si no sé nada de presupuesto, en proyectos, estoy entrando a algún curso de ese tema. Tiempo, es importante el tema del tiempo porque uno como docente tiene que dividir su tiempo en docencia, investigación y proyección social. institucional, la universidad está apoyando lo que yo estoy haciendo, está convocando proyectos, hay cursos relacionados, la universidad hace charlas con respecto a investigación y sobre todo algo que algunos no le toman en cuenta es el tema del confort. Hay que estar tranquilo en el trabajo, uno no va a la oficina porque está obligado, sino porque te gusta. Esa es una de las cosas que siempre yo recalco, no me pagan por trabajar, sino por hacer lo que me gusta. Ahora, como he hablado de los factores, también hay factores que influencian el incremento, la mejora de la productividad y la investigación. Tenemos factores nacionales, por ejemplo, la política, en nuestro caso la ley universitaria, factores institucionales, por ejemplo, el acceso a fuentes de financiamiento, la cultura de investigación de la universidad, el soporte de la universidad para investigación, entre otros, y también factores individuales. Lo importante es la edad. No es lo mismo alguien que tiene ya 80 años que alguien que tiene 40 años. Tienen habilidades distintas. Alguien de 70 o 60 tiene experiencia, a diferencia de un recién egresado. Entonces, lo que hay que buscar es equilibrio también, ¿no? Juntar gente de mucha trayectoria, ergo mucha edad, con personal intermedio, que ya tiene experiencia, pero no tanta, y personal que está aprendiendo. Es por eso que los grupos de investigación son muy importantes para esa transferencia de conocimiento. Muy aparte de eso, que está en primer lugar la edad, está el tema de habilidades y conocimiento en investigación, ¿no? Y sobre todo, hay algo que diferenciar, es que no todos debemos investigar o publicar con la misma velocidad. Es distinta a las ciencias sociales que en la medicina o las humanidades, ¿no? En medicina se publica mucho más, o con mucho más velocidad, que en otras áreas de la ciencia. Es por eso que decir, tú solamente has publicado tres artículos, pero eres de filosofía, por decir. Es distinto a decir, tú solamente has publicado tres artículos si eres de medicina. Hay grandes diferencias con respecto a las temáticas también. No es igual. Ahora, dentro de otros factores, como he mencionado aquí, hay factores nacionales, institucionales e individuales. Tenemos otros factores externos. Entre ellos, yo he remarcado, aparte de la edad del investigador, es el soporte de biblioteca, el acceso a recursos de información y la accesibilidad o utilización de recursos de Internet. Llámese, por ejemplo, banda ancha, ¿no? La universidad debe contar con un Internet decente, voy a decir, a pesar de que en algunas regiones del Perú sabemos que esto es una lucha que debemos de alguna forma salir airosos, ¿no? Pero, por ejemplo, el soporte o el soporte de una biblioteca o el acceso a recursos de información es algo que rápidamente se puede lograr. Aparte de eso, existe, por ejemplo, la mentoría, que es un proceso que mejora o es un factor que afecta el número de publicaciones, pero que tiene un resultado a largo plazo. Hay cosas que resultan a corto plazo, como el acceso a información, el acceso a financiamiento y otros que es la formación, la mentoría que te da resultados al mediano o largo plazo. Como he mencionado, hay factores personales, en este caso medioambientales y situacionales. Dentro de los situacionales tenemos fondos. Los fondos son uno de los factores más influyentes, voy a decirlo así, porque eso dice la bibliografía, no lo digo yo. Ahí está la referencia de donde he sacado esta foto, ¿no? Y, por ejemplo, el medioambiental, el apoyo bibliotecario, la publicación en revistas indizadas. En este caso está el soporte del vicerrectorado y la biblioteca para que el investigador pueda publicar en estas revistas indizadas. Y, sobre todo, más allá del acceso, es la utilización o el uso de recursos, ¿no? Voy a poner acá el uso. Utilización será raro. ¿Qué le he traducido? Uso. Uso de recursos. Y le pongo acá recursos de información. Lo que pasa es que a veces traduzco muy rápido y no necesariamente es lo correcto. Uso de recursos de información o bases de ahí. Porque no basta simplemente con que la universidad tenga acceso. También hay que promover. Ahí el bibliotecario, el encargado o el vicerrectorado de investigación tiene la función de promover, porque es una inversión y no es una inversión barata, por si acaso. Es una inversión que va entre dos, tres, cuatro millones de soles para una universidad grande, ¿no? De repente dos millones por una universidad mediana. Porque este tipo de inversión lo que hace es beneficiar no solamente a alumnos, sino a docentes, ¿no? Y eso es bastante fácil de comprobar. Ahora, dentro de los factores que influyen, que esto lo hice yo en realidad, que me lo decían siempre en la universidad, el jefe en ese momento, de los factores que te van a influir para que tú mejores tu producción es el sueldo, definitivamente. Tienes que ser tranquilo. Condiciones de trabajo, tienes que tener una oficina o un laboratorio. Y satisfacción en el trabajo, tienes que hacer lo que te gusta, ¿no? Tienes que llegar a hacer lo que a ti te causa placer, voy a decirlo de esa forma. Si a mí me gusta trabajar en camélidos o americanos, me toca ser líder de un grupo de investigación en camélidos, voy a disfrutar mi trabajo. Aparte, tengo un buen sueldo y tengo un laboratorio equipado, producto de que gano fondos externos, pues voy a lograr, digamos que, ser feliz, ¿no? Muy aparte de eso, complementario, está la biblioteca, porque a partir de la información, pues evidentemente voy a obtener mejores proyectos, mejores artículos, mejores tesis, formación, ¿no? Los cursos, maestría, doctorado. Y un factor importante es el financiamiento. En este caso, los fondos concursales. Ah, esto ya lo repetí anteriormente, no sé por qué no lo he eliminado. A ver, hay seis elementos importantes que conducen al desarrollo de una cultura de investigación. ¿Qué significa eso? No solamente existen factores que favorecen la producción, sino que la universidad debe tener cultura de investigación. Tener líderes que tengan una agenda de investigación, o sea, un líder, un vicerrector de investigación, un rector que sepa que la investigación es importante. Asignación de recursos financieros, sobre todo para capacitación y apoyo a docentes. Hay que promover la colaboración, asignación de recursos basada en la motivación, ¿no? Luego mantener y sustentar la cultura de investigación. ¿Cuáles son las líneas de investigación que la universidad promueve? Y importante, promover la participación de estudiantes. No puede haber investigaciones y participación de estudiantes. Y para eso, cuando participan, evidentemente se le va a pagar la tesis o va a aprender del grupo de investigación o de los expertos que son personas que ya saben mucho más que el alumno, evidentemente. Para ir uno a uno, voy a empezar por la biblioteca. Las bibliotecas juegan un rol muy importante en el apoyo a la investigación y sobre todo en actividades académicas, ¿no? El bibliotecario se encarga de, por ejemplo, proporcionar formación en distintos aspectos, como revisar la revisión de literatura, técnicas de búsqueda, herramientas y análisis de datos y sobre todo corregir las referencias cuando el docente o el alumno, ¿no? No sabe citar de manera correcta, ¿no? Lo importante es solicitar el asesoramiento del bibliotecario en distintos aspectos, como búsqueda de información, procesamiento de datos o análisis de datos. Revisar las fuentes de información, sobre todo a qué bases de datos la biblioteca tiene acceso y el bibliotecario o el encargado se encargará de recomendar. Brindar recomendaciones a investigadores, no solamente alumnos, para la selección de una revista adecuada, cosa que los investigadores no publiquen en revistas predadoras o no caigan en este tipo de empresas que lo único que hacen es engañar para decirte que te van a publicar una investigación en una revista y te cobran por ello. No deben haber intermediarios. Uno paga directamente a la editorial cuando corresponde, no por otros pagos que no están estipulados dentro de la revista y sobre todo la biblioteca ayuda a informar sobre publicaciones en acceso abierto. ¿Qué significa eso? Que el artículo o el documento va a estar libre para que cualquiera lo pueda descargar. Para poner un ejemplo latinoamericano, en Colombia, según este estándar que se encuentra en la dirección de la Universidad de Rosario, las bibliotecas invierten entre un 5 al 7% del presupuesto general de la institución. Eso que quiere decir que si la universidad tiene un presupuesto total de 100 millones, por lo menos debo invertir 5 en biblioteca. Obviamente estamos hablando de acceso a información, uso de herramientas, pago de APC, traducción, entre otros servicios adicionales que se debe contar para poder publicar. Esto lo voy a pasar, estas dos. Ahora, hay temas que voy a tener que pasar porque son como complementarios, pero yo voy a facilitarle el PPT completo. Y algo que es muy determinante, aparte de la biblioteca, es el acceso a fondness. Los docentes saben que si no hay financiamiento es casi imposible hacer investigación, pero algo que sí hay que tomar en cuenta es de que los docentes no pueden depender del presupuesto de la universidad. Imagínense que las universidades privadas dependan del presupuesto de la universidad, no podrían hacer investigación. ¿Qué hace, por ejemplo, la Universidad Cayetana Heredia o la Católica? Lo que hacen es, aparte de los fondos concursables que la universidad facilita, ellos promueven que los docentes busquen fondos externos o los docentes mismos saben que buscar fondos externos también me da mayor libertad en el uso de ese fondo. Tanto así que hay una gran posibilidad de que una vez que yo acceda a un fondo externo, ese fondo externo, por ejemplo, vamos a hablar de por ciencia, si me permite recibir una bonificación porque está dentro de la ley de presupuesto, que yo puedo recibir un bono producto de este financiamiento. Ahora hay que averiguar bien si al atraer fondos externos que no sean por ciencia, yo también podría tener acceso a este tipo de beneficios. Volviendo a la exposición, el financiamiento es uno de los factores más influyentes en la productividad, evidentemente porque si yo soy un fondo externo, un fondo que quiero financiar una temática, yo voy a exigir que a quien yo financie publiquen artículos y sobre todo publiquen acceso a vida. Entonces, cuando a mí me financian, algo tengo que publicar. Ya se ha demostrado en una publicación del 2021 que es uno de los factores más influyentes en la productividad, tanto en instituciones como en países en general. Y hay una publicación del 2022 que no es tan tajante, pero dice que es probable que las publicaciones respaldadas por financiamiento externo estén asociadas con un mayor número de citas, no solamente productividad, o sea, lo de productividad sí es un factor determinante. Pero en el caso de las citas, te dicen que es muy probable que un financiamiento externo esté asociado de manera positiva a un mayor número de citas. ¿Por qué podría hacer esto? Porque cuando a ti te financian, tú tratas de publicar en revistas que estén en cuartiles elevados, como a Cuartil 1. Y por tanto, cuando publicas en un Cuartil 1, hay una mayor probabilidad de que te citen. Cuando publicas en inglés, hay una mayor probabilidad de que te citen. Cuando tú participas en un proyecto de investigación internacional, evidentemente tienes colaboradores de distintos países, y la colaboración también es un factor determinante para la cantidad de citas. Entonces, digamos que el financiamiento, ellos dicen probable, pero hay una mayor cercanía a que tú tengas mayor cantidad de citas por distintos aspectos a unados al financiamiento externo. Ahora, hay algo importante, ¿no? Cuando tú, cuando hay una evaluación de los subsidios en cuanto al impacto, el objetivo fue realizar una evaluación de impacto de los programas que otorgan subsidios a los investigadores como complemento a los salarios. Ojo, eso es importante también. En este caso, la producción de literatura de los que recibieron subsidio, vamos a llamarlo un bono, tuvieron una mayor producción de literatura de calidad. Ojo, esto es importante, porque no solamente estamos hablando de sueldo, sino de un bono o subsidio o estipendio o ganancia externa. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente importa el sueldo, también importa estos fondos extras o incentivos que me puedan dar. ¿No? Ojo, que en la ley de presupuesto, el artículo 6 impide dar subsidios, pero si ustedes postulan a fondos externos, estos subsidios sí pueden ser parte de una ganancia, justo me acaba de entrar una persona con la que he conversado, que le voy a mandar esta diapositiva en este momento, porque es importante apoyar la labor del docente. No piensen de que yo estoy en contra, pero a veces hay que, de alguna forma, tratar de ser un poco consecuentes con la ley, pero podríamos, de alguna forma, apoyar a los docentes con modificaciones. Justo le acabo de mandar esto. La persona que se acercó. En investigadores, el impacto es aproximadamente, en investigadores, estos subsidios, lo que ha logrado es una tesis adicional por año. Si antes hacías dos, con un incentivo, por ejemplo, un bono, no estoy hablando de sueldo, este tipo de mejora es una tesis más. y eso en realidad ha influenciado no solamente en la cantidad de tesis, y por investigador, también la cantidad de artículos. Entonces, esto también es importante determinar. Como me han estado hablando al lado, me he distraído un poco, disculpen, pero justo estábamos hablando ayer de este tipo de iniciativas que se deben tener por parte de nosotros como gobierno y ustedes como universidad del incentivar la investigación. Lamentablemente, no se pueden dar bonos. Ustedes saben, el artículo 6, pero sin embargo, cuando uno postula fondos externos, sí puede recibir, por ejemplo, Prociencia, lo coloca dentro de, dentro de la ley de presupuesto. Ahora, hablando específicamente de incentivos financieros, el número de publicaciones aumentó con la introducción y el aumento de incentivos financieros. La literatura anterior también ha corroborado una relación positiva entre incentivos y el rendimiento académico. El medir el rendimiento académico es importantísimo porque eso hace que mejore la investigación. ¿Qué significa eso? Rendimiento académico, o rendimiento del docente, no solamente estoy hablando de publicaciones, estoy hablando de publicaciones científicas, tesis, cantidad de proyectos ganados con fondos internos o externos, cantidad de tesis de maestría, cantidad de tesis de doctorado que yo he asesorado. Existen múltiples indicadores. La bibliografía dice que los profesores de la universidad elevaron sus resultados de investigación en cantidad y calidad en respuesta a las recompensas. Estoy hablando de, vuelvo a repetir, no aumento de sueldo, sino bonificación. Entonces, es importante también ver que a veces uno puede obtener por mientras una bonificación producto de un trabajo extra, por ejemplo, fondos externos y un ratito que justo me están pidiendo el link de la conferencia, me disculpan un minuto, porque justo me han escuchado y justo estamos en el NEDU tratando de modificar algunas cosas y el tema de incentivos y bonos es un tema bastante sensible. Yo sí estoy de acuerdo con que se den, pero que se den a las personas que trabajan más. Eso que quiere decir, como si fuera una medida por desempeño. Y eso lo hablaremos seguramente más adelante, sobre todo porque yo creo que a quien trae dinero a la universidad con fondos externos se le debería rendir ese dinero también para su beneficio. Ahora, otros factores que influencian la publicación y productividad son los programas de tutoría formales e informales, sobre todo el tema de mentoría. ¿No? El problema de la mentoría como ya mencioné anteriormente no es un problema. La característica de la mentoría es de que la mentoría tiene una los resultados son a mediano y largo plazo. Por ejemplo, yo ingresé en el 98 a San Marcos, me acogieron, tuve un mentor y digamos que terminé la carrera 2004-2005 empecé a trabajar, él fue mi jefe, entré a trabajar como practicante, siguió siendo mi jefe, entré al vicerrectorado de investigación de San Marcos, siguió siendo mi jefe, me pasé a otra universidad, pero ya existe un vínculo en el cual tú, la persona de la cual aprendiste, prácticamente te deforma, ¿no? No te deforma, yo digo, te deforma porque aprendes lo bueno y lo malo y de lo que trata el trabajo. En este caso, tener mentores en investigación ayuda mucho a trasladar ese conocimiento del docente que puede tener 20, 30 años de experiencia a sus tesistas, pero lamentablemente el tesista tiene un periodo corto, en cambio, la mentoría es un periodo más largo, puede empezar desde cuarto año de carrera hasta después de terminar la tesis, cuando el alumno es capturado por la universidad para ser jefe de práctica, para apoyar en labores de investigación o como en temas de grupos de investigación, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? La disponibilidad de mentores motiva a investigadores a aumentar la producción de publicaciones, ¿no? Es el tema del programa de mentoría se ayuda mucho a este tema. A ver, un poquito más, aquí está. El tema de otros factores que influencian la productividad es el tema de la capacitación. Esto que estamos haciendo, que el MINEDU está colaborando como asistencia técnica, ayuda mucho también a que los docentes tengan ideas nuevas, ¿no? Pero lo que hay que hacer es mejorar las habilidades de investigación. ¿Y eso cómo se mejora? Lamentablemente, esas habilidades de investigación o research skills, como le llaman en inglés, hay que mejorarlas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hablar bien, procesar datos, participar en reuniones, sentido crítico, entre otras cosas, ¿no? Ahora también hay que mejorar las habilidades de escritura. No todos sabemos escribir de manera correcta y tenemos muchas taras. Por ejemplo, la gente de humanidades y de ciencias sociales, yo sé que escriben mejor que yo, de hecho, porque ellos son más de discurso. Pero en cambio, como mi formación es de médico veterinario, yo soy más de síntesis. Por tanto, yo soy más escueto a la hora de colocar información. Obviamente, cada área de la ciencia tiene habilidades distintas a la hora de escribir y también tiene que diferenciarse. Los procedimientos de publicación también juegan un rol muy importante en temas de mejorar el nivel de producción científica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo publicar libros que artículos, que revisiones, que monografías. Hay que diferenciarlo de manera muy explícita porque si no, lamentablemente, lo que vamos a causar es confusión al investigador y lo que nosotros queremos es realmente que ellos publiquen más. Algo que ha provocado el tener docentes investigadores y eso depende del reglamento de la universidad que es tener menos carga docente como la ley universitaria lo menciona. Evidentemente, no todos deben ser docentes investigadores, eso lo sabemos porque CONCITEC evalúa muchos niveles, el nivel 7 y 6 que son los niveles iniciales, yo diría que incluso hasta mis alumnos son nivel 6, pero un docente no necesariamente, puede empezar en 6 pero va a ir subiendo más rápido incluso. Entonces, el docente investigador yo recomendaría que sea que esté acorde a lo que el minero establece para poder dar el bono a partir del nivel 5 en adelante porque el nivel 7 recién tienes 12 puntos y tienes 6 puntos por tener maestría. ¿Eso qué quiere decir? Que solo necesitas dos artículos para ser nivel 7. Eso yo diría que lo puede tener un alumno, en cambio alguien que quiera llamarse investigador debería estar un poquito más elevado. Es por eso que el ser docente investigador es un honor y debería, se recomendaría seguir los lineamientos de MINEDU con respecto al bono. O sea, ¿qué quiere decir? Repito, a partir del nivel 5. ¿Qué beneficio me da el ser docente investigador? El tener menor carga en dictado de clases. La ley dice un curso por semestre, ¿no? Y eso me permite que el resto del tiempo lo dedique a investigación. Esto, por ejemplo, está ampliamente demostrado en bibliografía y ahí está la referencia del 2021, sobre todo porque puede mejorar el crecimiento de publicaciones de los institutos, de las instituciones, sería el equivoco. Ahora, el tema de becas, movilidad y pasantías de investigación están asociadas positivamente con la mejora de la producción científica. Y esto es fácil de demostrar. Yo cuando me he ido de pasantía o movilidad, por ejemplo, estar en Europa y pasarte de un universidad a otra, hace que tú también mejores la cantidad de contactos, lo que le llamaban o lo que le llaman el networking, ¿no? Lo que antes era en los congresos repartir tarjetas. Y entonces, tú al mejorar o al cambiar también de ambiente, ecosistema, te das cuenta que hay muchas más posibilidades de colaborar en proyectos. Entonces, la pasantía en sí produce como consecuencia que tu red de contactos también mejore. Y esto está asociado positivamente con la mejora o la, con la mejora voy a colocar acá en el caso de la pasada. Mejora de la cantidad de publicaciones. Con la mejora de cantidad de publicaciones. de los investigadores, ojo, estamos hablando de investigadores nobeles, porque la movilidad está bastante correlacionada con el tema de pasantías y becas, ¿no? Cuando yo me he ido de pasantía, por ejemplo, me he ido al CECIC de España, yo había terminado la universidad, pero mi primera movilidad fue a Cuba para poder hacer mi tesis de pregrado, porque aquí no me podían ayudar. Ahí que aprendí que trabajar en grupo es mucho mejor que trabajar de manera individual, ¿no? Entonces, algo que no te enseñaron en la universidad o que no lo viste tan, de manera tan concreta, puede ayudar a que mejores la productividad. Volviendo o siguiendo con el tema de movilidad científica, los investigadores con movilidad tienen, en general, mejores indicadores de rendimiento de investigación de publicaciones indizadas en escopos. ¿Qué significa? No estoy, no estoy publicando en cualquier lado, sino que estoy diciendo que lo que tienen como producto estos investigadores está relacionada a publicaciones de calidad acreditada, ¿no? Y acá mencionan, ¿no? La diferencia entre investigadores móviles e investigadores no móviles es más fuerte en ciencias naturales frente a las ciencias sociales. Eso es algo que también hay que recalcar porque no es lo mismo publicar, no es lo mismo enseñar también a gente de ciencias naturales, medicina, humanidades que a ciencias sociales. Siempre hay que diferenciar, siempre hay que diferenciar y no estoy diciendo que uno sea mejor que otro sino que es distinto. Endogamia, consanguinidad y productividad. La consanguinidad que es un término médico, ¿no? es el reclutamiento para el cuerpo docente de personas que habían obtenido el doctorado en la misma institución. No es recomendable. Acá dice es una práctica indeseable, ¿no? Yo digo que lo mejor es captar gente de otras universidades lo cual también refresca a los docentes. entonces digamos que si no hay más opción yo puedo reclutar a mis propios a mis propios investigadores, ¿no? A mis egresados. Pero lo reconoce dice es una práctica indeseable. Ojo, estas traducciones las he hecho de manera literal entonces de repente puedo puedo aligerar un poco la violencia del lenguaje pero es lo que dice ¿no? La consanguinidad podría ser más perjudicial para la productividad de la investigación en las facultades como ciencias económicas ciencias sociales y humanidades. Es como que el docente te sigue te sigue contando el mismo chiste que te contó cuando tú eras estudiante y ahora que eres docente ese mismo docente ya con taras o con experiencia va a seguir con la misma costumbre en cambio si tú eres contratado en otra universidad tú vas a aportar lo que esos docentes te enseñaron ¿no? Yo creo que va más por ahí ¿no? El cambio los académicos que obtuvieron doctorado en el extranjero tenían una mayor probabilidad de ser citados en el campus ojo estos son estudios ahí están las referencias no lo estoy diciendo yo sino lo dice la bibliografía porque me ha demorado en leer esto no se imaginan porque siempre me gusta de alguna forma por formación citar textos que otras personas ya han demostrado porque por ejemplo a mí me dijeron que para poder investigar tenía que tener tres condiciones un lugar para trabajar un buen sueldo y tranquilidad esas son tres condiciones que a mí me dijeron pero no tengo cómo citarlo entonces por eso lo puse en el inicio sin referencia pero todas estas cosas que estoy hablando sí tienen referencia y están demostradas cosas que la universidad puede aplicar ¿no? Ahora existe algo que le llaman científicos estrella esto lo vi hace muy poquito realmente me causó mucha curiosidad porque a qué le llaman científicos estrellas son científicos desproporcionadamente productivos ¿no? pero estoy hablando de personas que sí investigan no personas que compran autoría no personas que publican muchos congresos no sino personas que tienen una amplia trayectoria son líderes de grupo tienen financiamiento externo y publican mucho ahora juntarse con ellos pueden proporcionar a las instituciones una ventaja de innovación debido a la capacidad exagerada para generar ideas y conocimientos esos científicos estrellas están constantemente trabajando y producen mucho beneficio en la universidad ¿qué significa eso? que sería bueno que la universidad atraiga investigadores muy productivos o con amplia experiencia para que ellos puedan desarrollar o mejorar la productividad de la universidad ahora con respecto a estos científicos estrella solo vi una publicación en esta publicación del 2023 en realidad me llegó la alerta y al momento hice la diapositiva sin efectos indirectos positivos sobre todo en temas de coautoría ellos son los de la idea y uno se une al proyecto a través de mi poca o mucha experiencia yo participo en el proyecto ahora aparte la coautoría de estrellas tiene un impacto positivo en la calidad ¿por qué? yo puedo ser dueño del proyecto de la idea yo invito a la estrella ahora caso contrario y este científico lo que va a hacer es mejorar mi propuesta no es dueño de la idea pero como es colaborador o coautor lo que hace es mejorar porque va a estar su nombre y al mejorar evidentemente también va a recomendar donde publicar y por tanto va a tener mayor cantidad de cita el aumento de la producción individual aumentó en un 89% ojo incluida en las producciones del científico o sea el científico unirse con otras personas aumentó en un 89% su producción y un 16% de los otros acá creo que está mal redactado aumentó el aumento en la producción individual en aproximadamente un 89% donde es mi teléfono y en un 16% en los otros yo no soy el científico estrella pero si participo por tanto aumento en un 16% esto lo dice esta publicación del 2026 ahora más allá de la producción que ya hemos hablado que son múltiples factores hay cerca de 37 factores yo solamente he hablado de 5 o 7 incluyendo las últimas diapositivas que es como que importa con quien me junto no es lo mismo juntarse con el vecino que no tiene habilidades que juntarme con el vecino que si tiene habilidades hay factores que aumentan el número de citas una cosa es la productividad la cantidad y otra cosa es el impacto a la universidad le interesan los dos y que sea de manera equilibrada ahora los factores que aumentan el número de citas o el impacto hay factores asociados al artículo asociados a la revista y asociados al autor los factores que afectan el número de citas que están asociados al artículo por ejemplo las revisiones los metanálisis en el caso de medicina ensayos aleatorizados siempre tienen más citas que los estudios que otro tipo de estudios y como he mencionado las revisiones yo en mi caso he tratado de publicar tratar de publicar revisiones también porque sé que aumenta el número de citas ojo que para hacer revisiones no es tan simple como querer hacerlas las revisiones se encargan a personal está a personas con amplia trayectoria por tanto mi recomendación sería si quieren hacer revisiones lo que tienen que hacer es juntarse con gente que ya tiene experiencia en esta área de trabajo ¿no? porque una revisión no es un documento que sea corto son documentos bastante largos de 20 30 páginas a veces parecen capítulos de libro y por tanto también hay una mayor probabilidad porque la gente lo utiliza como fuente de edad ¿no? hay algunos algunas correlaciones un poco yo le llamo expuria porque la longitud del título y las citas yo no creo que sea importante dice que la longitud del título tiene una correlación negativa ¿no? en el número de citas bueno eso también depende del editorial o de la temática ahora si un artículo se cita en patentes también es más citado en otros artículos hay algo que por ejemplo el ranking de Simago llaman indicador de innovación que es ¿cuántos de tus artículos son citados en patentes? han demostrado esta publicación que es bastante antigua en 2016 que si yo mi artículo he citado en patentes también he citado en otros artículos por tanto el impacto aumenta ojo hay algo importante no existe una relación entre la extensión de un artículo y el número de citas ¿qué significa eso? no es tan importante que mi artículo o mi manuscrito voy a decir sea de una cantidad de hojas muy exagerada como una revisión ¿no? el el publicar una carta al editor o un congreso también me va a dar citas ojo las cartas al editore son documentos que no son revisados por pares ¿no? y y son aprobados por el editor y muchas veces son aportes importantes aunque en la universidad peruana por las universidades privadas lamentablemente las cartas al editor han tomado otro camino no creo que la universidad tome ese camino pero digamos que una carta al editor es un aporte importante no solamente de crítica sino de alerta pero por ejemplo nobles de medicina han ganado el premio nobel por ejemplo una carta al editor en este caso el descubridor de la causa de las úlceras fépticas que es producido por una bacteria ganó el premio no el guaxon y cric que descubrieron el ADN también fue por una carta al editor y eso que quiere decir que la extensión de un artículo no no tiene realmente importancia para una cantidad de citas entonces entonces los congresos también entrarían ojo sin exagerar ¿no? hay algunos congresos que publican cualquier cosa y entonces hay que tener cuidadito también hay que ser siempre vigilantes no se no exageran ahora en cuanto al artículo está también la el tema de que los artículos revisados por pares tienen calidad más alta que los artículos que no son revisados por pares ¿qué significa eso? un artículo no revisado por pares es una carta ¿no? hay que buscar el equilibrio por eso algunos editores pasan las cartas por agua tibia porque creen que la carta debe ser publicada pero hay una mayor probabilidad de que te citen cuando el documento es revisado por pares ahora los tiempos de revisión más largas más largos dan como resultado un aumento en la calidad del artículo ¿por qué? porque es evidente yo mando un documento que he revisado me lo devuelven devuelvo me lo devuelven y devuelvo tres rondas evidentemente ese documento va a tener mejor calidad porque el revisor le ha dedicado una mayor cantidad de tiempo ¿no? y cuando alguien lea el documento se va a dar cuenta que es de una calidad recomendable y por tanto lo va a citar ¿no? ahora hay una relación muy fuerte entre el número de citas y un artículo que recibe y el número o sea las citas que el artículo recibe y el número de referencias ojo aquí también hay un límite por lo que permite la revista y también el área por ejemplo en medicina se permite tener una gran cantidad de referencias y casi no hay líneas casi le dicen hasta 150 hasta 70 ¿no? pero en ciencias sociales quizás eso sea un poquito distinto ahora también cuando el artículo es rechazado cosa que me ha pasado mucha frecuencia cuando este artículo es rechazado y lo mando a otra revista normalmente recibe más citas y esto sí lo puedo corroborar ¿no? hay artículos que me han rechazado tres veces y cuando se publica el artículo el mismo día que se publica ya me están escribiendo o lo están compartiendo en Twitter y en muy poco tiempo me llegan las alertas de la cita o sea que ser rechazado no necesariamente es algo negativo pero rechazan porque la revista no lo ve bien pero otra revista puede de alguna forma recibirlo ¿no? ojo también la novedad y el interés del tema imagínense que alguien quiera publicar sobre COVID en este momento o COVID como le voy a decir no es un tema que ya sea importante en este momento como lo era en el 2020 o el 2021 luego accesibilidad es importante es muy importante que se promueva que la publicación esté siempre en acceso abierto ¿cómo promuevo que la publicación esté en acceso abierto? pagando el APC ¿no? y esto sí está correlacionado de manera positiva porque evidentemente hay una disponibilidad del documento ¿no? ese documento puede ser descargado sin pagar por tanto tengo una mayor probabilidad de sí es importante también que se compartan los datos de investigación como datos abiertos o datasets en los repositorios el repositorio de la universidad no solamente debe servir para publicar tesis los repositorios sirven o también son usados en el mundo para publicar datasets o fotografías las clases del docente también podrían estar dentro del repositorio cosa que nos obliga a nosotros a modificar nuestros powerpoints o actualizarlos es importante también es importante también analizar estos factores estos factores que son como el de los indicadores almétricos que no se basan necesariamente en citas sino cuántas veces este documento o manuscrito es difundido en redes sociales ahora está correlacionado positivamente en que mientras el indicador almétrico sea más grande o sea mayor cantidad de veces que el documento es compartido existe una correlación positiva en la cantidad de citas futuras y me ayuda a predecir realmente lo que mencioné anteriormente en este caso las revistas ya no del artículo necesariamente los temas actuales ojo COVID por ejemplo reciben más citas que temas obsoletos en este caso COVID hay que siempre estar al vilo siempre tiene que estar al filo de la navaja como se dice siempre tienes que detectar esos temas novenosos porque lo que le llaman en muchos lugares refritos publicar siempre lo mismo no te hace bueno eso no está bien la cita está muy influenciada por la relevancia e importancia del tema ya es casi improbable por ejemplo publicar algo sobre a ver y huela de repente ya no es importante estoy lanzando cualquier tema porque de repente el tema ya ha sido ya no es relevante entonces para eso uno tiene que hacer búsqueda de información siempre para saber cuáles son esos campos o subcampos que son importantes ahora como he mencionado estos temas o subcampos la cantidad de citas depende pero no es lo mismo publicar en medicina por ejemplo hay mucha gente de educación y de psicología que están colaborando con medicina para poder publicar más y mejor solamente más incluso ciencias sociales se están publicando con ingeniería y medicina en proyectos multidisciplinares cuando publicas en una temática muy acotada la probabilidad de que te citen es menor importante publicar en revistas con factor de impacto alto eso que significa revistas que están en el cuartil 1 sé que es difícil pero se puede hacer yo acabo de publicar dos artículos uno tras de otro y viene uno más pero por qué porque he trabajado en el 2022 no es que haya publicado en el 2023 son artículos que han sido rechazados en otras revistas y que hemos ido mejorando y que igual hemos ido hacia cuartil 1 y ya se van a publicar ¿no? Importante publicar en revistas internacionales publicar en revistas de cuartiles elevados y publicar en inglés ¿no? esto hace que aumente el número de citas también ojo en cuestiones de autores ya hemos visto en cuestiones de la revista el artículo pero en cuestiones de autores no hay correlación estadísticamente significativa entre el número de citas y el número de autores tú puedes tener 50 autores en un artículo por ejemplo en física y esto no predice de que vayas a tener mayor cantidad de citas ¿no? en promedio las publicaciones con dos autores reciben un 231% no sé por qué se fue el porcentaje del otro lado 231% más citas ojo o sea quiere decir que dos autores dos autores son más probable que tenga citas que tener muchos autores pero si es importante publicar con coautores internacionales eso es algo que yo he cultivado mucho incluso a mis alumnos los animo porque les digo no puede ser de que tú solamente quieras publicar con gente del Perú tienes que publicar con gente de otros países y eso realmente ayuda porque lo he comprobado porque cada artículo que publico con gente del extranjero tiene mucho mucha más cantidad de citas que los artículos que he publicado con con colegas locales solamente de universidades nacionales o de instituciones nacionales esto también es algo que hay que de alguna forma mejorar la colaboración internacional está fuertemente asociada con la productividad también esta es mi fichita del Pure cuando trabajaba en una universidad y esos son todos los países con los cuales he colaborado yo no me he dedicado a hacer investigación con gente solamente del Perú sino también he tratado de publicar con gente del extranjero y leyendo bibliografía evidentemente de alguna forma lo compruebo obviamente estoy hablando de una experiencia personal pero corroborado con bibliografía se ha encontrado que la colaboración como uno de los factores más importantes por ejemplo en el campo de la biblioteca y ciencias de la información que es el área a la que yo más me dedico en realidad y Morris por ejemplo identificó que la falta de colaboración era una de las barreras para la productividad de la investigación entonces la colaboración está correlacionada de manera positiva aquí está por ejemplo mis artículos con colaboración internacional con más de un autor con más de publicado en revistas de Cuartil 1 y en y la correlación es positiva con la cantidad de citas ahora seguramente debo tener más citas no he actualizado eso no he actualizado eso hace dos meses seguramente lo utilizaría ahora terminando para poder enviárselo pero les digo publicar en colaboración publicar en revistas de alto impacto Cuartil 1 Cuartil 2 publicar en inglés y financiado hace que tú publiques artículos en mayor cantidad con un mayor impacto y que de alguna forma también ganes mayor relevancia en el campo científico que está publicando aquí está este es un análisis de Perú sobre colaboración internacional cantidad de artículos y cantidad de citas y se dan cuenta hay una correlación positiva no 16.000 artículos 400.000 citas y solo colaboración internacional 4.000 artículos no está los números hablan por sí solo no publicar en colaboración internacional le produce mayor impacto conclusiones para terminar para no aburrirlos porque yo hablo mucho para incrementar la producción de artículos hay múltiples factores biblioteca poblada bases de datos formación de capacidades fondos concursables pasantías acá le voy a poner movilidad en vez de pasantías siempre estoy modificando mis PPTS eso el dictar el exponer también me obliga un poco a ir mejorando biblioteca poblada le voy a poner bases de datos lo voy a poner en tiempo real y para incrementar el impacto una cosa es para la producción pero para incrementar el impacto es lo que les he dicho colaboración internacional publicación en primer cuartil publicar en inglés publicar en revistas indizadas y sobre todo publicar temas actuales esto es importante hay mucha gente que publica la misma temática pero a veces tú dices nadie te va a aprobar este artículo y lamentablemente las revistas de la universidad tienden a publicar por presión política y cosas que la universidad debería controlar no digo que suceda en su universidad sino que lo he visto en otras universidades y esto sería todo estoy atento a preguntas a consultas y si algo no queda claro bueno estoy aquí para poder explicar muy bien muchas gracias señor Josmel Checo que efectivamente existen una serie de factores que influyen pues para que un trabajo de investigación pueda ser publicado como ha manifestado hay una una serie de factores lo que quería tal vez consultarle un poco tal vez podía aclarar con relación a esa curva de la primera lámina que plantea que las universidades particulares o privadas lo que tiene mayor publicación cuáles serían esos factores que están influenciando para que pueda tener ese resultado por ejemplo se está abarcando a las todas las para universidades particulares de provincias o que son algunas universidades que efectivamente están desarrollando y están publicando pues no y ahora con relación a las universidades estatales es preocupante en realidad la cantidad la diferencia que existe no claro que hay muchas deficiencias en la universidad tal como ha manifestado que tenemos que darle las condiciones a los docentes a los laboratorios personal administrativo reactivos una serie de cosas no sé si nos puede comentar algo con relación a eso señor yo a ver existen muchas diferencias entre la universidad privada y la pública una de ellas es la administración aparte la universidad privada se jala el personal capacitado de la universidad pública y está correlacionado lo tengo en otra diapositiva donde el personal administrativo influye mucho también en la gestión de investigación creo lo tengo en otra lo he leído recién lo he leído recién no me acuerdo quién se le le di pero yo creo que hay múltiples factores uno es la administración el personal administrativo por ejemplo las universidades privadas tienen oficina de proyectos las universidades públicas muy pocas la tienen o no tienen el personal capacitado para ello dos las universidades privadas muchas veces se jalan el artículo invertido o el producto que es la inversión de la universidad pública y es por eso que yo siempre estoy tratando de sugerir a las universidades públicas que coloquen en su normativa de publicación que sea de filiación única porque hay una inversión de la universidad pública también la universidad privada tiene mucha costumbre de atraer fondos externos y no depender de los fondos propios y como ejemplo la universidad católica y la universidad Cayetana Heredia la universidad pública tiene mucho más dinero que la universidad privada de hecho pero yo creo que el problema es la administración y como el docente y la gestión de la universidad ayuda a que el docente tenga una mayor productividad yo creo que siempre hay que hacerme a culpa no voy a hablar de sueldos no voy a hablar de bonos pero si puedo hablar de compra de autorías hay algunas universidades privadas que hay sospechas en este momento que están comprando autorías los artículos hay múltiples factores que están haciendo que estas universidades tengan mayor producción yo lo que le recomendaría a la universidad pública es mejorar su gestión en investigación apoyar a todas a todos los docentes en cuanto a capaciciones como la que estamos haciendo ahora con apoyo del Minedo pero también con iniciativa de la universidad como vicerrectorado y a partir de eso ir mejorando los indicadores poco a poco uno va creciendo poco a poco y no es que uno sea bueno de la noche a la mañana esto del personal administrativo no me acuerdo quién se lo plantea ah ya me acordé listo entonces ustedes me dicen que otra ahí está la diapositiva que otra pregunta tuvieran no estoy leyendo el chat sí señores docentes por favor tal vez tengan una pregunta pueden activar su micro y pueden hacer la pregunta respectiva por favor más participantes o está en el chat a ver en el chat de repente porque si no lo he visto estoy corrigiendo nomás algunas cositas para mandarle lo más pronto también el PPT porque eso de administrativos conmigo conmigo A ver, ¿algunas preguntas más? Sí, señorita Carla, profesora Carla, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Jorge. ¿Qué tal? Mi consulta es, en el caso de los docentes que reciben un fondo concursable de Prociencia, ¿el investigador principal recibe una subvención? Sí, está aprobado por la ley de presupuesto. Hay un artículo incluso que la ley de presupuesto que habilita, en el caso de Prociencia. Ya, y del fondo concursable, del monto que recibe, ¿cuánto es el porcentaje que está destinado para eso? Eso lo determina el mismo proyecto. Sí, en las bases. Yo, por ejemplo, cuando he estado participando, yo he colocado un 20%. ¿Por qué? Porque no puede ser que yo dedique más tiempo, ¿no? Al proyecto, porque tengo otras funciones. Yo, en mi caso, ahora, depende de cada docente lo que ha declarado, porque obviamente hay un contrato que tiene que cumplir. Particularmente, yo te digo un 20%, pero hay docentes que quizás puedan tener mayor porcentaje por el tipo de tiempo que dedica a investigación. Ok, está bien. Gracias. Gracias. A ver, ¿alguna pregunta más? Efectivamente, la publicación de los trabajos de investigación hay que tener en cuenta también todo lo relacionado a la adecuada identificación del nombre de los autores, por el fin, ¿no? Y también la afiliación, que hay varios colegas que han intentado con diferentes afiliaciones y no han sido recepcionados. Ahora, el impacto del trabajo de investigación va a depender, como usted lo manifestó, de la importancia o del tema de actualidad, ¿no? Y eso va a ser calificado, pues, a nivel de la revista, por supuesto, ¿no? Para llegar a ser renacido, por ejemplo, exigen, pues, que tiene que ser cuartil 2 o cuartil 1, ¿no? Para estar en cuarto o quinto nivel, por ejemplo. Entonces, esas recomendaciones serían interesantes también hacerles llegar a los señores docentes, ¿no? Con relación a la identificación y la publicación. Claro, es importante, yo lo menciono acá al rato, cuidar la inversión de la universidad. O sea, si la universidad está invirtiendo en un proyecto de investigación donde el docente ha ganado y firma un contrato con la universidad, la universidad debe exigir que el producto sea de filiación única de la universidad, porque no vaya a ser que venga una universidad privada, sea la que sea, ¿no? Y le diga, oye, tú trabajas conmigo por horas. Ojo, que trabajar por horas no es investigación, es dictado. Entonces, cualquier publicación que hagas tienes que ponerle en filiación. No. Lamentablemente, algunas instituciones que no son, no trabajan de manera correcta, lo que hacen es convencer al docente porque le da un bono. Y obviamente ese bono es atractivo para el docente, ¿no? Pero digamos que éticamente no es correcto. Y eso la universidad puede elevarlo al comité de ética. Tranquilamente, tranquilamente. Efectivamente, señor Yosmel, esos son los aspectos que debemos tener en cuenta. No sé si hay alguna pregunta más. De lo contrario, agradecemos su participación del señor Yosmel, que prácticamente ya estamos culminando con este círculo de conferencias que hemos programado. y invitamos a los participantes para la próxima semana, el día martes, ¿no? Que va a ser prácticamente la última conferencia programada por el Vicerrectorado de Investigación en coordinación o con el apoyo de MINED, el tema Universidad y el Plan de Desarrollo de Investigación. Entonces, agradezco a cada uno de los participantes y a nuestro expositor por su tiempo brindado en estas conferencias. Muchas gracias, señor Yosmel, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Ahora envío el PPT para que lo puedan compartir. Muchas gracias. Gracias.